Muy buenas, aquí es el camionero novato, como siempre, venga, hoy os presento el nuevo Iveco, la marcha del Iveco, venga, la marcha automática. Esperad un poco de arranque, ahí está, ya hemos arrancado, venga, pues nada amigos, este es el nuevo Iveco, las marchas están aquí, D marcha delante, N punto muerto y R marcha atrás, pues nada por nosotros, D marcha delante y ya se ha fichado aquí, venga, quitamos el freno a mano, despacito. Y ahí está, venga, marcha delante. Y ahora, si le vuelvo a tocar, toco una vez más, ya van dos veces que he tocado. Pues ya pasa aquí en manual, pues para pasar automático, le damos y ya ha pasado en automático. Pues nada amigos, eso es todo, venga, rutero, la ruta.